El último censo practicado en Chile señala que Villa Alegre cuenta con 14.625 habitantes, datos que deberán ser comprobados el próximo año con la realización del llamado censo abreviado y para lo cual solo en esta comuna se requieren más de 600 censistas. El censo es el año 2017, el 19 de abril, día miércoles, va a ser un día feriado para que todos los que van a participar en él puedan o estar en sus casas o también ayudando a censar, que es lo que nos interesa. Pero hasta el momento este censo tiene una complicación para la comuna y es que no se ha conseguido el número de voluntarios necesarios para aplicar los cuestionarios. Lo que sí me interesaría es llamar a que se inscriban para realizar este censo, ser voluntarios porque hasta la fecha no hemos todavía completado el número que se requiere acá en Villa Alegre. Son más o menos 620 censistas que necesitamos de acuerdo a nuestra población. Pero si no se logra motivar a más personas, la diferencia debiera ser cubierta por los funcionarios municipales. Tenemos que participar ahí de acuerdo a la ley, los funcionarios públicos municipales, todo lo que sea funcionario público, fuerzas armadas, carabineros, la ley estipula eso. Pero esperamos hacerlo con voluntarios y no tener que recurrir a lo otro, aunque sí nosotros como funcionarios municipales estamos todos dispuestos para participar en ese día. De los datos que arroje esta medición, en buena parte, dependen los recursos del municipio. Es importante porque nosotros tenemos un aporte, cierto, del Fondo Común Municipal, depende de la cantidad de habitantes que tenga cada comuna, entonces es bueno precisarla. Hoy día puede haber alguna diferencia, siempre hemos sido alrededor de 15.000. El último censo dijo que quedamos entre 14.700 y 14.800. Sin embargo, para la autoridad comunal, el resultado del censo en el caso de Villa Alegre no debiera presentar mayores variaciones. O sea, cercano. No podía presentarla, pero era un mantener alrededor de los 15.000. Dado que tenemos altas viviendas en Villa Alegre, puede haber aumentado un poquito más, por eso creo que 15.000 aproximados, tal vez un poquitito más, pero no mucho más tampoco. Pero donde sí se pueden dar cambios es en la relación de habitantes urbanos y rurales, tras la estabilización de la población que se vio forzada a cambiar de residencia después del 2010. Para el terremoto había una población volátil, cierto, que estaba de un lado para el otro, no tenía residencia definitiva, eran arrendatarios, eran allegados. Hoy día ya se han construido altas viviendas en Villa Alegre desde el 2010 a la fecha. Y del tema de la migración interna, creo que el sector rural, donde estamos empezando a construir las primeras poblaciones ahora, para terminar con la migración interna, es traernos la gente de los sectores a la ciudad. En la actualidad, se estima que la población rural asciende a 9.269 personas y la urbana a 5.456, lo que finalmente se engloba en estos 14.725 habitantes de Villa Alegre.